Las alteraciones en los pies y particularmente lo que se conoce como pie diabético es de las complicaciones más graves que pueden tener los pacientes que padecen diabetes. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a ver seis señales tempranas de que vas a tener complicaciones de pie diabético. Número uno, definitivamente uno de los datos más tempranos de que va a haber daño importante en el pie que nos puede llevar a pie diabético es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada por supuesto es una medición que nos permite saber el nivel promedio de glucosa que ha tenido un paciente por los últimos tres meses y cuando nosotros encontramos un nivel de hemoglobina glucosilada arriba del 7% esa es una diabetes que no está bien controlada y por supuesto esto nos va a llevar a daño en los nervios, en los vasos sanguíneos, en el sistema inmune en la piel y en todos los órganos asociados con el pie y por supuesto en conjunto todos estos nos van a llevar a tener pie diabético, infecciones úlceras y más adelante incluso si no se hace algo a amputaciones. Número dos, por supuesto la neuropatía diabética va a ser una de las características clásicas del pie diabético ya complicado y lo primero que se va a manifestar en este sentido es que no están funcionando las sensaciones propias del pie. Particularmente lo podemos encontrar con el dedo gordo de los pies que empieza a tener sensaciones extrañas ya sea adormecimiento que no lo sentimos de manera adecuada o podemos sentir como que algo le camina, como que nos da punzadas o como que arde una vez más en el dedo gordo del pie. Además no solamente lo encontramos la alteración en el nervio sensitivo sino que también nos puede dar manifestaciones en el nervio autónomo y esto lo vamos a ver como un pie que no suda. Si no tenemos sudoración en el pie o tenemos estas sensaciones extrañas en el dedo gordo del pie definitivamente este es un dato de que nuestro pie ya ha sido afectado y más adelante corremos el riesgo de padecer pie diabético. Número tres, además de las alteraciones del nervio por supuesto tenemos que la piel que no recibe sangre que tiene alteraciones nerviosas y demás va a empezar a sufrir modificaciones importantes. Uno de los datos tempranos es un pie en el cual ya no vemos ningún tipo de vello. Por supuesto esto implica que en esa área ese paciente tenía vello previamente pero con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. Esto lo que nos indica es que los niveles altos de glucosa han dañado el folículo piloso, es decir el grupo de células que van a formar el pelo y lo van a mantener y como ya se han dañado perdemos esa estructura de pelo. Entonces de nuevo es un área en el pie que sí tenía pelo pero que ahora ya no tiene pelo y perdemos ese pelo. Ese es un dato malo de que el pie ha sufrido daño debido a niveles elevados de glucosa en sus pacientes. Número cuatro, por supuesto así como se alteran los nervios y la piel también los vasos sanguíneos pueden sufrir una alteración y la manera en la que nosotros podemos ver especialmente arterias que ya no están mandando sangre con la intensidad y frecuencia que deberían es a través de calambres. Los pacientes que tienen o más adelante van a tener un pie diabético usualmente presentan previamente calambres en las pantorrillas y esto principalmente al tener actividad física. Cuando un paciente camina más de lo que está acostumbrado, lo hace más frecuentemente, carga más peso o tiene más carga de trabajo, va a empezar con este adormecimiento y calambres importantes en las pantorrillas o también en los pies. Y esto nos está indicando que ese paciente por supuesto no le está llegando suficiente sangre a las piernas y entonces el músculo de las pantorrillas que tiene que generar el movimiento de la pierna está por supuesto sufriendo de una isquemia leve. Ahora por supuesto los calambres son más o menos esperados en la mayoría de las personas. Aquí tenemos un paciente que tiene algunas de las señales previas, tiene diabetes, que no está bien controlada, que presenta los calambres y que estos son frecuentes y van incrementando su intensidad y su frecuencia con el paso del tiempo. Un paciente que a lo mejor tiene diabetes pero que lleva una buena dieta, que está controlado y que presenta calambres sólo de vez en cuando, esto no es lo mismo. Aquí una vez más son calambres en pacientes con diabetes mal controlada en las piernas y que estos se vuelven más intensos y más frecuentes con el paso del tiempo. Esto nos sugiere fuertemente un problema en las arterias que irrigan esa pierna y que más adelante por supuesto vamos a tener pie diabético. Número cinco son definitivamente ya las heridas. El hecho de nosotros encontrar pequeñas heridas que no sentimos, es decir, que no nos duelen, esto ya es también un dato franco de que hay una neuropatía. Aquí podemos incluir una gran variedad de heridas, desde úlceras hasta uñas enterradas, hasta cortes que me hice en los dedos del pie y que el paciente no sintió absolutamente nada. Pero cuando nosotros inspeccionamos los pies, por supuesto, ahí las encontramos. Una vez más, es una herida que se ve, pero que no se siente absolutamente nada. Además de esto, si agregamos, a lo mejor sí se siente un poco, pero esa herida huele mal, particularmente la herida, o tiene una secreción tipo purulenta, es decir, como pus, que sale de la herida y no genera un dolor intenso, ese de nuevo es un pie que ya tiene una neuropatía importante, que no está logrando detectar heridas de relevancia clínica y, por supuesto, nos está diciendo que ese pie no se puede defender solito, que el daño que se le ha generado es importante y, por supuesto, ya estamos en riesgo de pie diabético. Y punto número seis, ahora hablando de alteraciones en nervios motores, podemos ver los pies que tienen deformidades y esto de la más característica son los famosos dedos de martillo, de mazo, que tienen diferentes tipos de deformidad, pero básicamente en vez de que estén en la forma normal anatómica, como que se contraen hacia la punta de los dedos, hacia la planta del pie. Todo eso va a ser característico de un pie que ya tiene una alteración de los nervios y no solo eso, estas alteraciones de los nervios motores y deformidad en el pie, hace que la carga de peso en el pie no sea la anatómica, no sea la adecuada, nos lleva a tener puntos de presión, de nuevo, no adecuados y aumenta la probabilidad de que aparezca una úlcera. También podemos encontrar, de manera muy importante, un pie que tiene un arco demasiado pronunciado. Eso también es característico de alteraciones de las fibras nerviosas de nuestro pie y también más adelante nos va a llevar, por supuesto, a una neuropatía diabética y a todas las complicaciones asociadas. Ahora, por supuesto, ya hemos platicado en el pasado de neuropatía diabética y les voy a dejar el video en estos otros apartados para que vayan a verlo. Aquí solamente son las señales tempranas, allá platicamos un poco de cómo se detecta y también un poco del tratamiento. Importante recordar que más o menos la mitad de los pacientes con diabetes van a presentar neuropatía y pueden presentar alteraciones en el pie, entonces es muy importante que siempre estemos pendientes y cuidando nuestros pies que son de lo más vulnerable en pacientes con diabetes. Gracias por ver este video, me pareció importante compartirles esta información. En la pantalla están viendo ahorita a los miembros del canal que nos apoyan con donaciones mensuales de 1 o de 2 dólares para que podamos hacer este tipo de investigaciones y compartirlas de manera gratuita con todos los demás. Y en la descripción del video encontrarán la bibliografía, el material que pueden leer para aprender más de este tema y también un botón para unirse al programa de miembros. Muchísimas gracias por ver este video y como siempre, ayúdennos a cambiar el mundo, compartan la información.